Mariam, ¿eres tú? Aquí estoy, hermana. ¿Estarías de mi lado? ¿Qué quieres decir? ¿Qué hables con ella? Ni lo sueñes. Por favor, Mariam, mamá te escucha. ¿Estás dispuesto a darme a cambio? ¿Qué quieres decir? Mariam, dímelo. ¿Qué te sucede? ¿Qué te tiene tan mal? Me he metido. Por favor, ayúdame. Debes ser más astuto. Nunca sabes qué puede pasar. Piensa un poco. Me estás amenazando. Solo intento ayudarte mejor. Estoy muy preocupada por ti.